Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Duga. Hoy vamos a hacer una deliciosa tortilla de patatas con cebolleta. Vamos a hacer una tortilla de patatas clásica española. Se puede hacer con cebolleta, con cebolla y siempre de base la patata. Y no nos podemos olvidar del aceite de oliva virgen. Eso es sencillo para que salga una buena tortilla de patatas. Vamos a poner en la sarté, le vamos a incorporar el aceite de oliva virgen. Tiene que ser abundante, no hay que ser escaso en el aceite. En definitiva lo que vamos a confitar es la patata y la cebolleta. La patata la vamos a agregar a la sarté y la he cortado en cuadraditos no muy grandes. Añadimos la cebolleta porque lo vamos a poner todo junto. Ponemos sal. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Le hemos puesto un fuego fuerte y ahora lo vamos a poner, cuando empiece esto a calentar, a fuego y flojo. Y lo vamos a tapar. No queremos que se nos queme la patata ni la cebolleta. Para que salga una buena tortilla de patatas españolas. Estamos dando una puertecita a la patata. Y ahora la vamos a tapar. Estáis viendo que la patata ya se está confitando, que está cada vez más tierna. Las patatas con la cebolleta se tienen que seguir pochando porque esto todavía no está para hacer la tortilla. Como diría mi madre, ahora mismo están zarollonas, que están ni tiernas ni duras duras. Las patatas y las cebolletas las tenemos confitadas. Ahora las vamos a sacar y las vamos a colar. Le vamos a quitar todo el aceite. Currimos la patata y la cebolleta para hacer la tortilla de patatas. Vamos a poner los huevos para batir. Y a mí me gusta hacerlo de uno en uno, por si los huevos estuvieran en mal estado. Vamos a batir un poquito los huevos, no demasiado. Vamos a romperlos y que se una un poco la yema con la clara. Le vamos a poner un pelín de sal. Y ahora le vamos a incorporar la patata. Hemos mezclado el huevo con la patata y lo vamos a tener tres minutos para que se unan los sabores. En la sartén he puesto aceite de haber confitado la patata. Tenemos que esperar que la sartén esté caliente para poder echar la patata para hacer la tortilla. Vamos a echar todos los ingredientes para hacer la tortilla de patatas. Y aquí unos segundillos le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Porque lo que no queremos es que salga muy seca, que salga jugosa. Le vamos a poner otro pelín de aceite. Ahora la vamos a poner para que cuaje por el otro lado. Y la vamos a tener otros tres minutos. La tortilla de patatas ya la tenemos hecha, la vamos a emplatar. Vamos a cortar la tortilla para que veáis como ha quedado. Mirad como ha quedado la tortilla. Mirad que pinchotas maravilloso tenéis de tortilla. Esto lo podéis acompañar con pimientos, con un tomate picado, un poquito de maonesa. Si te ha gustado la receta no te olvides de regalarme un me gusta. Con este sencillo gesto me ayuda a que yo pueda seguir subiendo vídeos. Y si activas la campanita tendrás una notificación en tu móvil cada vez que se os suba un vídeo. Díselo a tus amigos, a tus vecinos, a tus primos. Un besote y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!